La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sabes por mi bien que yo estoy confundida De que tú no puedes, sabidente, olvidarme Siempre volverás de una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas nada más de amor por mí Solo tengo que sentir Y eso es peor Pero te extraño Y eso es peor 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 Y eso es peor